Eres bonita y por bonita te quiero Y tú ya sabes mi modo de querer No me traiciones que nunca estoy impuesto Estar amando de ninguna mujer Te quiero mucho cariño de mi vida Eres hermosa como flor de rosal Grítale al mundo que a mí me estás queriendo Que no se queme en qué les puede pesar Teresita de mi vida Dueña de mi corazón Por tu amor daré mi vida Sin ninguna condición Teresita de mi vida Dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Por tu amor daré mi vida Sin ninguna condición Te quiero mucho cariño de mi vida